hola qué tal amigos estamos empezando los cursos forex del método ventas este 23 de marzo para los que quieren entrar con cuentas reales tenemos hasta ahora un total de 6.500 ganados esta es una de las cuentas que tenemos porque tenemos otra una cuenta con más de 9000 en este momento y bueno todo está cerrado tal como lo pueden apreciar ahora y estamos bueno buscando también lo que son oportunidades de trading lo que estamos trabajando ahora solamente usamos el método ventas que es una sola dirección nada más así que vamos a buscar oportunidades ya venimos trabajando 13 años hemos llevado cuentas de 40.000 hasta los 110 mil dólares si quieren entrar es un insta forex o va a tener cuentas de 510 por inbox que tiene que avisar así que ahorita vamos a dentro de pocos días a empezar tenemos ciertos escenarios como el petróleo está en el piso que por lo momento no haría nada ante las cimentorías que aparecen el día de mañana esperaría qué es lo que va a salir por ejemplo esos datos importantes en el oro me mantendría open mind esperando está muy elegida recuperó lo que cayó pero hay que ver porque pueden haber procesos y los euros que también están muy condicionados a moverse en lo que es la sesión europea el día miércoles hay noticias tasas de interés la fed mantuvo bajo las tasas de interés el euro está en cista hay cambios de empleo no agrícolas nóminas de empleo no agrícola si el mercado se puede mantener posiblemente el euro todavía fuerte pero hay que ver cómo se contiene ante los cambios de empleo no agrícola que llegan este miércoles 4 por eso he estado haciendo también operaciones 20 lotes estos lotes en sí y aprovechando retrocesos en los pares para que usamos lo que es método ventas intradiario y también empleamos lo que es la plantilla millonaria que nos da puntos de venta no que tiene un precio de 205 dólares para que aquellos que quieren adquirir los euros como el cat están en máximos mañana hay pasas de interés en canadá y todos los canadienses se pueden poner un poco complejos lo digo por la forma en cómo el mercado se puede mover ante noticias la primera semana siempre suena semana de mucha noticia pero siempre los mercados generan ciertos intervalos por eso tiene que ver mucho lo que el mercado está haciendo con los euros el euro dólar europea ante los cambios de empleo en agrícola y ver cómo se mantiene en estos niveles estos euros por ejemplo muy volátiles que se han estado moviendo pero también vería una aproximación hasta este euro no solandés aquí no tengo la plantilla millonaria un punto clave que podría mantenerse al promedio de 100 es una probabilidad porque ha subido mil puntos es un montón pero hay que ver cómo se mantiene con el euro me gustaría ver un rebote hasta en el euro out bueno me gustaría digo pero cuestión de verlo si sucede un rebote en este promedio de 21 ver el rebote mantenerme para buscar ventas pero bueno vamos a a ver si el mercado nos está botando ese escenario porque vuelvo a repetir tiene mucho que ver con lo que esté sucediendo exactamente la gestión europea los euros tienen mucha correlación y se mueven de manera muy parecida muy similar estamos eso hay que tenerlo en cuenta en la coordinación de euros así que estamos empezando el día 23 de marzo máximo 30 alumnos si quieren entrar ya esperamos tal como ven el método ventas vale